Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de rayas Ella se marchó y solo me dejó Nosotros nos mojamos por los animales Nosotros nos mojamos por los animales Por Ricardo Por Simba Por Gazuz Por Lotto Por Bella Por Dante Nosotros nos mojamos por los animales Nos mojamos por Animalia Tarifa Necesitamos tu ayuda como voluntario o con tu aportación económica desde solo un euro al mes En timin.net barra Animalia Tarifa Paypal Animalia Tarifa arroba gmail.com O en la cuenta bancaria ES 23 2103 4026 800 300 6959 de Unicaja Hola, buenas noches Tarifa Esperamos que hayan disfrutado muchísimo del fin de semana Bienvenidos a la edición de hoy lunes 23 de julio de nuestros servicios informativos Como siempre en estos primeros minutos de nuestro Tarifa Noticias Conocemos en titulares los temas punteros que conforman la portada Diputaciones andaluzas trasladarán al gobierno sus reivindicaciones sobre la regla de gasto y reinversión de superávits Tarifa ha acogido el encuentro de trabajo de seis de los ocho presidentes de las instituciones provinciales Guardia Civil y Policía Nacional tomaron las calles de Tarifa movilizados por la plataforma Jusapol Recorren municipios costeros para evidenciar su petición de equiparación salarial con los cuerpos de seguridad autonómicos Rocío Díaz se rodeó de flamenco en directo para subrayar un nuevo espectáculo fin de curso Televisión Tarifa emitirá íntegra en próximas fechas la cita ofrecida por el alumnado de la Bailaora Pues comenzamos Presidentes de seis de las ocho diputaciones andaluzas se han reunido hoy en Tarifa para abordar asuntos de interés común Reclaman unánimemente flexibilidad en la aplicación de la regla de gastos Autonomía financiera en la aplicación del superávit Y en definitiva holgura económica para priorizar la atención de lo que entienden sus principales compromisos Creación de empleo y garantía de políticas sociales en pequeños ayuntamientos Ejercía de portavoz de todos la presidenta de la Diputación gaditana Que ha vuelto a destacar el papel de Tarifa en la atención al fenómeno de la inmigración El encuentro de trabajo se ha celebrado este mediodía en la Iglesia de Santa María En el recinto del Castillo de Guzmán el Bueno Al foro han asistido los seis presidentes de las diputaciones andaluzas gobernadas por el PSOE Estaba Irene García de Cádiz y los responsables de las instituciones provinciales de Sevilla Francisco Rodríguez y Huelva Ignacio Carvallo Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén José Entera, de la Diputación de Granada Y la vicepresidenta segunda de la Diputación de Córdoba, Ana Carrillo La reunión de Tarifa continúa una serie de encuentros anteriores Fijados desde el principio del mandato municipal para coordinar esfuerzos comunes Pero hoy además han puesto el acento en peticiones concretas Que pretenden trasladar a la ministra de Hacienda Con el apoyo de otros foros como la Federación Andaluza de Municipios y Provincias Las diputaciones que representan a los pequeños ayuntamientos Los ciudadanos entienden que tras el esfuerzo de contención económica demostrado Ha llegado el momento de un cambio de actitud, tono y forma Reclaman flexibilidad en la aplicación de la regla de gastos De manera que las instituciones municipales recobren autonomía financiera para atender a prioridades Entendemos que es el momento de flexibilizar la regla de gastos Esa regla que no solo prohíbe el poder destinar parte de nuestros ingresos A elementos vitales en todos y cada uno de los municipios Algo que no solo atenta directamente contra nuestra autonomía municipal Sino que además de alguna manera prohíbe que podamos priorizar En lo que entendemos los presidentes que hoy nos encontramos aquí Que es nuestra prioridad política Que es combatir el desempleo en nuestros pueblos Nunca hemos mirado hacia otro lado Y nunca nos hemos parado a valorar si era competencia estricta o no Entendíamos que era una prioridad de nuestros vecinos y vecinas Y por tanto hemos destinado desde el principio Todo lo que ha estado a nuestro alcance Haciendo a veces subterfugios para cumplir la ley Llamándole planes de cooperación Llamándole planes de inversión Pero que nuestro objetivo no era otro Que el de combatir el desempleo Y ayudar a las miles de familias Que están repartidas por todos nuestros pueblos Y que necesitaban la ayuda de todas las administraciones Llamándole que le he podido trasladar también A los presidentes de diputación Las dificultades con las que siguen contando los ayuntamientos Como es el de Tarifa Ante situaciones que de alguna manera Nos afectan de manera llena Quiero hacer un reconocimiento como he hecho en estos días atrás Por el gran trabajo que viene realizando el ayuntamiento Para atender una situación como es la llegada masiva de inmigrantes a nuestras costas En los últimos meses Desgraciadamente el epicentro de la llegada de inmigrantes a nuestras costas andaluzas Ha sido Tarifa Y que pese a contar sin recursos con una escasa ayuda Porque siempre los dineros son limitados De la diputación provincial Están atendiendo para que esta situación Como digo Que se convierte en un elemento destacable En esta fecha Afecte lo menos posible Y sobre todo estas personas Tengan un trato digno En su propio recibimiento Que hacen cuando llegan a nuestras costas Hay que exigir que haya una solución inmediata Por parte de las autoridades europeas Que no pueden mirar hacia otro lado Los presidentes de las diputaciones de Cádiz, Sevilla, Córdoba Jaén, Huelva y Granada Piden que no haya restricciones a la aplicación del superávit de los presupuestos Quieren un mejor reparto de fondos europeos Para que se favorezca a los pequeños municipios Que hacen posible la cohesión territorial Y el asentamiento de la población Urgente Que la ministra de Hacienda entienda esta petición Y que la atienda además Como un ejercicio de seguir compartiendo Una situación económica En la que las corporaciones locales Hemos cumplido con creces Hemos sido las administraciones Que hemos de alguna manera Posibilitado los cumplimientos Y las exigencias que se imponían desde Europa Y podemos hoy mostrar A toda y cada una de las ciudadanías Que somos administraciones eficientes Que cumplimos con creces Y que además lo hacemos Sin dejar de lado ninguna iniciativa Y ningún proyecto No solo queremos pedirle a la ministra Esta petición de flexibilizar La regla del gasto Sino que además No queremos restricciones Con respecto a la propia aplicación De los superávit que tenemos En nuestras administraciones Que tengamos la posibilidad De que en el momento En el que las administraciones locales Y las diputaciones Podamos liquidar nuestras cuentas Como lo hacemos en tiempo y forma Lo podamos aplicar de manera inmediata Y luego una tercera petición a la ministra Creo que ha llegado el momento En el que también cambie El tono y la actitud Que ha mantenido el gobierno de España Con las diputaciones Con respecto al reparto De los fondos europeos Nunca entendimos Como unos fondos europeos Que tienen como objetivo primordial La cohesión territorial Asentar la población en el territorio Permitir la modernización De nuestros pequeños municipios En el ámbito rural Se hiciera un reparto Absolutamente sectario Y prohibir que las diputaciones provinciales Pudiéramos participar De pleno derecho En esos repartos Para esos fondos Era una manera de limitar Que esos fondos europeos Puedan destinarse A pequeños municipios Y por tanto Lo que se pretendía En aquel momento Aprovechando la cercanía De la colección Vida Muñoz Sobre la obra de Fortuny Los presidentes Han girado una visita A la importante muestra Expuesta en el castillo de Tarifa Desde Tarifa Se ha anunciado además El trabajo conjunto De todas estas diputaciones Para celebrar El 40 aniversario De la asistencia De los ayuntamientos democráticos Y cambiemos de asunto Cientos de personas Se manifestaron El pasado sábado Por las calles De la localidad Convocadas por Por la asociación JUSAPOL Justicia Salarial Policial Que integra Policías Nacionales Y Guardias Civiles La jornada reivindicativa Se repetirá A lo largo del verano En diferentes municipios Costeros de Andalucía Y es que Policía Nacional Y Guardia Civil Quieren poner el acento En la equiparación Con policías autonómicas Aún pendiente La marcha empezó Como estaba anunciada En batalla del Salado Junto a la gasolinera JUSAPOL Lograba reunir El apoyo de agentes De ambos cuerpos Pero también Las simpatías De quienes conocen De cerca Su problemática Entienden Que el acuerdo firmado Entre los sindicatos policiales Las asociaciones De la Guardia Civil Y el anterior gobierno No reúnen Los requisitos necesarios Para abordar La equiparación real De todas las fuerzas Y cuerpos De seguridad del Estado JUSAPOL Subraya Que lo dado Hasta ahora No es una equiparación real Sino una subida salarial Insuficiente Para satisfacer Una demanda Que cuenta Con más de 30 años De historia Reivindicamos La equiparación salarial De la Policía Nacional Y la Guardia Civil Con la Policía Autonómica Moso y Enxano Es una brecha salarial De más de 600 euros Tenemos las mismas competencias No solo las mismas competencias Más competencias que ellos En todo el territorio nacional Y no entendemos Cómo puede haber Esa diferencia tan grande Entonces Estamos aquí reivindicando Porque el acuerdo Que se ha firmado Y que el anterior gobierno Del PP Vendía como una equiparación No es exactamente Una equiparación Es una subida salarial Que todavía no hemos visto Nuestra no Y lo que queremos Es mismo trabajo Mismo suelo Pero hay alguna promesa ¿No? A ver si Hay un acuerdo firmado El anterior ministro Dejó un acuerdo firmado Y que El actual gobierno Pretende seguir Con ese acuerdo Es lo que Dice Dice que va a seguir Con ese acuerdo Pero ese acuerdo Aunque Aunque llegue a cumplirse A materializarse Queda muy lejos De la equiparación real Nosotros pedimos equiparación Mismo salario Mismo sueldo No pedimos una subida Han dejado fuera Compañeros De segunda actividad De reserva Se olvidan De las pagas extras De la jubilación Son muchas cosas Para llegar a equiparación ¿Qué es lo que estáis haciendo? O sea Lo estáis haciendo Estas concentraciones A lo largo de Sí, sí Vamos a realizar Unas manifestaciones estivales Por ejemplo Hoy estamos aquí En Tarifa En Ibo En Benidorm Y vamos a continuar Durante todo el verano Cuando pasen Estas vacaciones Ya veremos Si ir a Madrid Barcelona Bruselas Seguiremos en la calle Hasta que este gobierno Se siente con nosotros Con Jusapol Que nos invite Que no nos deja sentarnos En las mesas Cuando Jusapol Es quien aglomera La mayor parte De la policía Nacional Y de la Guardia Civil Y no nos invita Porque nosotros No estamos de acuerdo Con lo que han firmado Es que no es No es equiparación O sea Mismo salario Mismo trabajo No una subida No una subida Y una subida Que todavía no se ha materializado Una subida Que es una promesa Ya hicieron una promesa En 1992 Que se rompió Hicieron una promesa En 2005 Que se rompió En 2009 Mariano Rajoy En su campaña electoral Decía que nos iba a equiparar Y ya estamos bastante cansados De promesas De panalitas en las partes La plataforma recuerda además Que la entrada en vigor De la por ahora Subida salarial No será efectiva Hasta octubre Del presente año Recuerdan los aspectos No negociados En el acuerdo Apuntan así A las pagas extras Las asistencias A juicios Las horas nocturnas Y varios complementos Y varios complementos económicos Que tienen Las policías autonómicas Y que a día de hoy No tiene Ni policía nacional Ni guardia civil La marcha reivindicativa Que ha causado Gran impacto Entre los turistas Que estos días Llenan tarifa Se ha desarrollado Sin incidentes Por las principales Arterias De la ciudad Del viento Melaria entregó El pasado viernes Los premios Correspondientes Al segundo certamen De fotografías Que organiza Junto a la asociación Afotarifa Santos Álvarez Endora Mattioli Y Mariluz Núñez Son las autoras De los tres trabajos Primeros clasificados Han dirigido Su mirada A la Torre de la Peña La Fuente de Guzmán Y la arquitectura Popular de los patios Todos los trabajos Remitidos al concurso Pueden verse En la Casa de la Cultura La gentileza Y colaboración De Fernando Rojas Nos permite Compartir con ustedes Esta entrega de premios Santos Álvarez Con el fotograma De un patio tarifeño Dora Mattioli Y su detalle De la Fuente de Guzmán Y Mariluz Núñez Con su mirada Sobre la Torre de la Peña Son los tres Primeros premios De tarifa patrimonial Un certamen Ideado por Melaria Y Afotarifa Para dar a conocer El valor Del patrimonio Histórico-artístico Uno de los motivos De que esto suceda Bien puede ser El desconocimiento Y por ello En la directiva de Melaria Surgió la idea De convocar Este certamen De fotografía Tarifa patrimonial Con el fin De dar a conocer Nuestro rico patrimonio Para los nueve siguientes Clasificados Antonio Meléndez Irene Salvatierra Javier Antón León Santos O Candelaria Muñoz Hubo diplomas Yaluca Zordán Francisco Javier Jiménez Y Fernando Rojas Completan la autoría De los doce Trabajos seleccionados Para ilustrar El almanaque Del 2019 Se adelanta La presentación A julio Porque turistas Y visitantes Pueden ser potenciales Interesados De este trabajo Todas las personas Que han presentado La fotografía Que desde aquí Les damos las gracias Y nada Pues aquí tenemos El almanaque Que lo pueden ver Ahí mejor En la pantalla Y les voy a explicar Un poquito La labor Sobre todo Ha sido Azo Tarifa Al igual que el año pasado Que hemos contado Con ellos Y gracias a ellos Se ha podido llevar a cabo Si la ayuda de ellos No hubiese sido posible Melaria entregó también Dos placas de cerámica A los miembros De Afotarifa Manuel González Luque Y José Francisco Jiménez Burgos En agradecimiento A su inestimable ayuda En la organización De los concursos De fotografía Tarifa Patrimonial La totalidad De las fotografías Que concursaron En el certamen Estarán expuestas En el Centro Cultural Hasta el próximo viernes Día 27 de julio Pues muchísimas gracias De nuevo Fernando Continuamos De la fiesta De las alegrías De Cádiz A la sobriedad De la solea Pasando por otros Compases populares Como el de los tangos Flamencos O las seguirillas Fue parte De lo que se mostró El pasado sábado En el espectáculo Del aula Que dirige Rocío Díaz Un elenco De intérpretes Con el guitarrista Fran Muñoz Y el cantador José Antonio Chacón Aportaron la fuerza De la música en vivo Junto a la cantadora Eva Nápole Vemos ahora Un resumen Pero les emplazamos De nuevo A que estén atentos A la programación De RTVT Porque emitiremos Íntegra También esta pasada cita Para abrir la noche Profundidad en el cante Y pureza en el estilo Lo procuró José Antonio Chacón Con Fran Muñoz A la guitarra Son familiares En la puesta en escena De la tarifeña Rocío Díaz Jóvenes exponentes De un flamenco Que quiere abrirse puertas Lo procuró Lo procuró Lo procuró Lo procuró Dejáte el cantero Fueron los fines Segúntame Fueron los fines Eran las encargadas de iniciar el espectáculo Con el que el aula de Rocío Díaz pone el cierre a un nuevo curso Al compás de la voz de la cantadora Eva Nápoles Alegrías sentidas y trabajadas por un alumnado que se crece ¡Gracias! La música en directo lejos de frenar da alas La noche del pasado sábado era la puesta en escena final De un curso con trabajos como el del tiento por tangos ¡Gracias! ¡Gracias! Con la guitarra de Fran Muñoz El cante de José Antonio Chacón y Eva Nápoles Las coreografías ideadas por Rocío Díaz Cobran sentido completo Un montaje con fuerza donde el zapateo Era una percusión aportada con toda la entrega del alumnado ¡Gracias! 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 A la soleada siempre profunda le siguieron otros palos como el fandango La puesta en escena requiere no solo baile También interpretación para trasladar toda la carga del mensaje ¡Gracias! 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 El cierre tras casi una hora de espectáculo lo puso La Seguirilla ¡Gracias! 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 Y es momento ahora de hacer un brevísimo alto en el camino para la publicidad. Unos minutos de información comercial y estamos de vuelta. Hasta ahora. Muebles Moreno, profesionales del montaje desde 1975. Disponemos de un gran surtido de mobiliario, artículos de decoración y todo lo necesario para el hogar. Servicio rápido y profesional. Financiamos hasta en 24 meses sin intereses. Montamos cocinas, diseñamos sueños. Nos encontramos en el polígono de La Vega, en calle Castellar de la Frontera, parcela 118. Teléfonos 956 68 14 02 o 667 926 564. Ya ha abierto sus puertas en Tarifa Centro Auditivo Audio Sur. En Audio Sur te ofrecemos estudios auditivos completos, tapones antirruido y de agua a medida, audífonos de última generación, pilas y accesorios para audífonos y terapia auditiva verbal. Con la garantía y confianza que ofrece Conecta, instituto de audiología avanzada con más de 80 centros en toda España. Te atendemos en nuestras modernas instalaciones en Avenida de Andalucía 18, de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde. Porque una buena audición puede cambiarte la vida, ven a vernos. Centro Auditivo Audio Sur. A Villatoro ya ha llegado el verano y hemos preparado para ti los más bonitos conjuntos en oro y plata para lucir esta temporada. Disponemos también de los más bonitos detalles para bodas y recién nacidos. Y nuestra colección de relojes Casio, Lotus y Marea desde 9,95 euros. Como siempre la elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro. Te esperamos en Avenida Andalucía. La previsión del tiempo para mañana. Sabremos si el Levante seguirá acompañándonos o no. También el horario de las mareas y la farmacia de guardias son los asuntos que nos ocupan justo a continuación. Los conocemos como siempre y como cada día dándonos una vuelta por la pizarra informativa. Triskel Sistemas, aplicaciones informáticas, ordenadores portátiles y de sobremesa, tablets y convertibles, monitores, impresoras, todo para tu ordenador. Además disponemos del mejor servicio técnico para solventar cualquier problema que tengas con tus sistemas informáticos de una forma rápida y profesional. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Estamos en la calle Braille 14. Triskel Sistemas te ofrece la pizarra informativa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo para tu ordenador. Además disponemos del mejor servicio técnico para solventar cualquier problema que tengas con tus sistemas informáticos de una forma rápida y profesional. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Estamos en la calle Braille 14. Triskel Sistemas te ofrece la pizarra informativa. Último tramo de nuestro informativo de hoy lunes. Volvemos a hacer aquí un repaso a los titulares y recordamos qué temas han encabezado la portada de este noticiero hoy, 23 de julio de 2018. Triskel Sistemas, más de 15 años. Diputaciones andaluzas trasladarán al Gobierno sus reivindicaciones sobre la regla de gasto y reinversión de superávits. Tarifa ha acogido el encuentro de trabajo de seis de los ocho presidentes de las instituciones provinciales. Guardia Civil y Policía Nacional tomaron las calles de Tarifa movilizados por la plataforma Jusapol. Recorren municipios costeros para evidenciar su petición de equiparación salarial con los cuerpos de seguridad autonómicos. Rocío Díaz se rodeó de flamenco en directo para subrayar un nuevo espectáculo fin de curso. Televisión Tarifa emitirá íntegra en próximas fechas la cita ofrecida por el alumnado de la Bailaora. Pues señores, hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en la jornada de hoy. Nosotros nos vamos pero les dejamos justo a continuación con el estreno de la gala de adultos del aula de música y danza de facinas que culminaba este curso 2017-2018 hace muy pocas fechas en el Teatro Municipal Alameda y que ustedes no se pueden perder el grupo de adultos coordinado también por Mariluz Navarro y por Antonio Cádiz. Como siempre les agradecemos muchísimo la atención que nos han prestado y les emplazamos a una nueva cita con la información mañana martes a partir de las 9 y media de la noche. Gracias por haber estado ahí, sean felices y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!